Hola, muy buenas a todos, soy Miper, y hoy os traigo un vídeo, después de bastante tiempo, porque he estado dedicando el ordenador por completo a intentar cortar en trocitos el mundial, y por ahora solo llevo el primer día, así que en cuanto os traiga este vídeo de cartas, que seguramente sea uno o dos vídeos, después continuaré con el segundo día, que es ya la final, y ahí es cuando se ponen las cosas emocionantes de verdad. En otro orden de cosas, y antes de ponernos ya con las cartas, deciros que hemos montado aquí en España una especie de club para poder jugar y competir como equipo, y yo estoy dentro de ellos, por eso habréis visto algún cambio en mi descripción de Twitter, y ya sin más dilación vamos con las cartas. Empecemos con la primera de ellas, que es una carta dorada para Forestal, la cual se llama Licorice, no el jugador de la LCSNA, doncella venenosa. Coste 4, 1 ataque y 3 defensa. Para ser tan bajo en estadísticas tiene que ser muy bueno, ¿no? Pues tenemos que tiene golpe letal ya de serie, por lo tanto el ataque nos da bastante igual, hasta que la uses para atacar a la cara, y tiene de preludio que un combatiente aliado obtiene el poder de golpe letal. Esto es muy importante, porque recordemos en Forestal tenemos muchísimos cuerpos, generamos muchísimas combatientes. Si tú le das golpe letal a otro bicho, puede ser un hadita, y ese hadita se vuelve monstruosamente útil, ya que un 1-1 que has generado sin casi coste puede matar a un bicharraco y aparte tienes a esta. Y teniendo en cuenta que le estás dando golpe letal a otro bicho, puede que ese otro bicho ya pudiera pegar sin gastar un punto de evolución ni nada por el estilo. Así que gana muchísimo potencial en ese sentido. Y además, al evolucionar tiene una evolución completa, pero de evolución los combatientes aliados con poder de golpe letal obtienen 1 a la defensa. Esto hace como un poquito de sinergia dándoles un poquito de supervivencia a todos los combatientes que tengan eso. Y dice los combatientes aliados con poder de golpe letal. Así que da bastante supervivencia, como ya he dicho, pero al mismo tiempo da la potencialidad de que tú tengas una presencia en mesa para los turnos posteriores un poquito más elevada. Es una carta bastante buena. No sé si hasta el punto de jugarla por evolución, pero sí, como carta individual puede tener alguna ventaja si nos enfrentamos a mazos en los cuales requiera limpiado de mesa, sin necesidad de gastar hechizos o que nos permitan tener bichos en mesa o que los querramos tener en ese sentido de controlar la mesa desde un punto de vista más físico. No tanto con hechizos ni utilidades de ese estilo. Yo en ese sentido lo veo bastante bien, sobre todo por el tema de que fomenta que tengamos mazos con bastantes cuerpos en mesa y esos cuerpos pueden eliminar a bicharracos por delante de nuestra. Está bastante bien. Y ahora vamos con una loli, que esta es también de forestal. La ilustración me apasiona porque es que es brutal. El artista de este creo que ya hizo una para vampírico, que era una que tenía algunos gatos. Y tenemos Michelle, joven mentalista, por coste 2. 2 de ataque y 2 de fensa y una evolución completa. Y si este combatiente ataca a un combatiente enemigo, cambia los puntos de ataque de dicho combatiente a cero. Hasta el final del turno del oponente. Y cambia los puntos de ataque de este combatiente a cero hasta el final del turno. ¿Para qué sirve esto? Para potenciar el tema de que si bajas a cero el ataque, recordemos que hay hechizos que mataban a bichos si tenían cero de ataque. Y muchas otras cosas que vamos a ver, que han salido spoilers ahora en japonés y como aún no está en la descripción oficial, estos vídeos los voy a dedicar solo con descripción oficial. Ya que son muchas cartas y no tengo el tiempo físico para mostrarlas todas. Y además así, ya tenemos asegurado de que va a ser así la carta y no lo estamos locurando. Pero os anuncio de que van a haber cartas en forestal que van a tener una sinergia brutal con el tema de bajar a cero el ataque a los bichos. Así que esta carta tiene mucho potencial. Es el único tema que tiene que entrar en combate. Pero si entra en combate atacando a ella, lo único que pasa es que ninguno de los muere. A no ser que tengan efectos. Ahí es donde entra la otra carta que hemos visto. Porque si tienes golpe letal y tienes cero de ataque, sigues matando. Porque has hecho daño de cero, pero has hecho daño. Ahí está un poquito ya la sinergia con la carta que hemos visto antes. Por eso os las muestro juntas. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos ahora mismo, cambiamos un poquito el tergio a la imperial. Tenemos un combatiente que es bronce de tipo soldado. Que tiene por coste 4, 3 de ataque y 3 de defensa. Pero viene como embestida. Así que ya tiene una utilidad directa. Y cada vez que este combatiente ataca, o sea, casi seguro cuando entre en la mesa va a atacar. Porque vas a destinarle el coste 4 para poder limpiar algo. O para activar simplemente la habilidad. Que es que agregas una de las cartas de tesoro a tu mano. Esto pega un poquito de sinergia con la carta dorada que teníamos en la expansión anterior de los tesoros. Pero no sé hasta qué punto puede ser tan útil. Porque tiene 3 de ataque y 3 de defensa y embestida. Sí, pero es que te está costando 4. Yo creo que en ese sentido hay otras cartas que aunque no te generen tesoros. Tienen también una utilidad bastante potente. Habrá que ver en qué ámbito esto puede sustituir a otras cosas que hay ahora mismo. Y teniendo en cuenta que se van algunas cartas con la nueva expansión. Se van de la primera expansión que estaba en rotación. Pues a lo mejor sí que entra a jugar. Pero no sé. Me parece un poquito dependiente de cómo se monten los bazos alrededor de los tesoros. Y ya, ahora, cambiamos otra vez. Para Dimensional, que tenemos un bicho que cuesta una verdadera aberración, coste 8, 7 de ataque y 7 de defensa. El dragón Marinetta. Que tiene que inflige un punto de daño al líder enemigo cada vez que una Marinetta aliada entre en juego. Aquí está el puntazo. Porque estamos hablando de que él cuesta 8. Es un 7-7. Por lo tanto, más o menos está pagado con una pequeña habilidad. Pero es que su habilidad es que cada vez que entra una Marinetta en juego, hace un punto de daño. Pero es que las Marinetas cuestan cero. Y tienen embestida. Por lo tanto, puedes meterle a la Marinetta, pegar con ella, se muere. O lo que quieras que pase con la Marinetta, que son muy fáciles de que se mueran. Y se libera el hueco. Pero es que además el dragón este, al entrar en el juego, te genera dos Marinetas. Por lo tanto, ya tienes dos daños directos a la cara. En la mano. Y esto, si lo sumas con el mazo de Marinetas, con Silvia, etc. Pues tiene una mecánica bastante buena. El único problema, que es muy de late. Pero ya os digo, el generar de dos Marinetas, que son dos daños. Más los dos daños que generan las Marinetas por entrar en juego estando este bicho. Yo creo que está bastante bien pagado. Lo único, su coste lo vuelve tan tardío en la partida, que seguramente las partidas están bastante decididas. O dependan de otras mecánicas diferentes, antes que este dragón, que consume un turno casi por completo. No lo sé. Habrá que verlo. Y sinceramente, me parece muy buena carta, pero muy dependiente de su coste. Y eso, siempre, siempre, es lo último. En las cartas de este coste, son las últimas que piensas meter en los mazos. Así que, habrá que ver cómo se configura el resto de los mazos y entonces pensar en estas cartas de costes tan elevados. Porque hay que ser una mecánica definitiva para completar todo lo que has pensado antes. Por sí mismas no tienen una potencialidad real. Todo esto, hablando que en Dimensional, ya que estamos con el tema, va a salir ahora mismo los nuevos líderes. Y uno de ellos es el de Dimensional, que es ni más ni menos que Orchid. La marioneta. Es brutal. La ilustración es brutal. La estaréis viendo ahora mismo, después de que díete el vídeo, cómo es la animación in-game, cómo es la funda de cartas. Y es que es brutal. Sinceramente, aquí, más me vale que me toque a mí. Tengo como 70 sobres, tengo sobres legendarios, de todo. Ojalá me toque, porque es que es brutal. Sinceramente, esta es una de las cartas que, de líder, te tiene que tocar. Te tiene que tocar, porque la ilustración es brutal. El personaje, cómo se mueve, también. Y tenemos Spinaria, Sylvia, Jwain, ni lo cuento. Y tenemos a Nexus. Yo creo que esta supera bastante a todos. A lo mejor con Spinaria se pega, ahí al nivel. O con Sylvia, dependiendo si te gustan más, que sea Stiglololi o Stiglonesan. Pero a mí me parece una ilustración brutal. Y un líder que, además, tiene una carta útil. No sé vosotros, para mí me parece muy, muy buena elección. Y, también, siguiendo con el tema de los líderes, tenemos a Brodia. Brodia para Clerical. Una carta que, sinceramente, a mí me ha sorprendido, lo bien hecha que está. Está en el mismo tier casi que Orchid. A la hora de, el avatar es brutal, las fundas de cartas, el personaje in-game y la ilustración de la carta en sí misma. Aparte, es una carta que, ahora mismo, después de que recibió el buff de bajarle en uno el coste, ahora es bastante útil en algunos mazos. Otra carta que, si os toca, pues, menuda suerte que tenéis. Pero, no nos vayamos de las cosas kawaiis y de las cosas así, estilo Moe. Porque, vamos ahora con Dulce Medusa. Esta, aquí donde la veis, ahora ha habido una pequeña temática de, como ya vimos con Eachar, de que personajes que estaban en algunas clases se han movido a otra clase diferente. Y, en este caso, Medusa ha pasado a Rúnico. Y, tenemos que es, por coste 6, alguien con 3 de ataque y 3 de defensa. Que de preludio invoca una serpiente venosa y de carga mágica invoca una más. Pero, ojito, porque ahora viene lo potente. Si esta carta ha recibido 7 cargas mágicas o más, invoca una Medusiana en lugar de Medusa. Vale. En lugar de la serpiente, mejor dicho. Medusiana, por si no os acordáis, es una serpiente con una defensa bastante elevada. Pero, lo importante es que tiene que ataca 3 veces por turno. Estamos hablando de Rúnico. Estamos hablando de un mazo que tiene cargas mágicas. ¿A qué nos recuerda esto? Pues, a los bufadores de carga mágicas del mazo de Daria. Así que, en ilimitado va a tener potencial. En rotación no lo sé, porque son 7 cargas mágicas para que no sea inútil. Pero, si se las llegas a meter, si llegas a tener el heraldo, llega a tener alguna utilidad. Ella se jugaría posterior y es de coste inferior. En rotación no la veo del todo. Pero, por ejemplo, en ilimitado con Daria, con los mazos de Deshift. Con los mazos de Quimera, etcétera, etcétera. Pues, yo creo que tiene potencial para entrar. Y ahora, que en rotación está intentando mejorar un poquito el lado de Ritos de Tierra. Pues, obviamente este tipo de mazos no va a ser tan potencial como antiguamente. Pero, a lo mejor tiene alguna cabida. Eso sí, en ilimitado, algún mazo así freaky saldrá. Y después a lo mejor funcionan, quién sabe. Yo tengo unas pequeñas dudas sobre ella. Pero, bueno, yo la quiero por lo obvio. La ilustración es brutal. Y, ahora vamos con las cartas de los gremios. Recordar que ahora mismo está con la penúltima de las campañas de la lucha esta de gremios. Que se han sacado de la manga, que es brutal la historia. Yo os recomiendo verlas porque, por ejemplo, la de Urias es de las mejores que os pueden ser avisar a la cara. Así que, jugáralas porque además es que os da un montón de rupias. Y eso va a venir muy bien para la nueva expansión. Y, esta es la jefa del gremio de los magos que hay en ese universo. Que es Eleanor, flor de los cielos. Para Runico, obviamente. Que tiene 3 de ataque y 3 de defensa por coste 3. Y de preludio convierte. Convierte a 3 de carga mágica de una de las cartas que tengas en tu mano. Cuya carga mágica sea menor de 3. Ahí está muy bien. Porque ya directamente le está metiendo 3 cargas a una que acabas de tener en la mano. O que no tiene nada de cargas. Eso viene muy bien para la carta de robo. Pero que además, de evolución, agregas una preciosa técnica a tu mano. Vale. Aparte de ser una evolución completa, que eso es bastante bueno. Te está generando un hechizo. No es de banaria a ella. Su hechizo tampoco. Pero es que fijarse en el hechizo. Por coste 1, inflige 3 puntos de daño a un combate de enemigo. Pero es que se carga mágicamente. Es como el hechizo del viento divino este, que es por coste 2, que va cargándose y empieza dañando de 1. Pero es que esta carta empieza dañando de 3, cuesta 1 y se carga igual. A mí, sinceramente, me parece bastante tocha en ese sentido. Lo único que, obviamente, la carga mágica que mete ella al entrar en el juego no se la da el hechizo. Porque el hechizo se genera después, cuando ella evoluciona. Pero hay muchas otras mecánicas en el rúnico para hacer cargas mágicas a tus cartas. Y esta me parece que es una. Además, recordad. Estamos hablando de que mete 3 cargas mágicas a una carta. Puede ser entre esas cargas mágicas la medusa que hemos visto antes. Así que ahí medusa como que entra un poquito a jugar. Y vamos ahora con otro de los de los gremios. Que sería Marlone. Marlone, como siempre, no sé qué le pasa por la cabeza a los de The Games. Pero a Clerical le hacen unas cosas tan raras. Ahora le diseñan las cartas. Que después tenemos cartas como esta. Que es 3-3 por coste 3, igual que la otra. Y de preludio agregas un estigma de la orden a la mano de ambos jugadores. Y si lo evolucionas, cada vez que este combatiente ataca, restauras un PP. O sea, te devuelve un maná. Y de evolución agregas un estigma de la orden sagrada a ambos jugadores. O sea, estás generando cartas a los dos jugadores. Pero es que la carta que generas, encima dices, ¿por qué? Por coste 1 robas una carta. Por coste 1 robas una carta. Y eso se lo estás generando tú al rival. Aparte de ti mismo, se lo generas al rival. Y además, restauras una bebida al líder opuesto. A ver, para pagar el coste de que por coste 1 estés robando una carta, le estás curando al rival. Esto de que nos proporciona, que sinergia nos viene a la cabeza. Pues un mazo de Tenko. El palacio de Tenko. Y cada vez que él quiera robar con esa carta, o la quiera utilizar, se va a pegar dos tiritos. Pero es que si no, si esto está a full de vida, o cualquier cosa de ese estilo, no vas a poder utilizarlo. El palacio del colmillo del dragón, que recordemos que cada vez que te curas, pierde un contador. Él va a poder controlar los contadores de tu amuleto. No es mala en ese sentido de que tengas el palacio de Tenko en mesa. Pero es que si no tienes el palacio de Tenko en mesa, es horrible. No sé. A mí, estas cartas que están saliendo ahí en clerical. Tenko, que además son de Tierra Alto, doradas. La legendaria, el heraldo que teníamos de la expansión anterior. No me convencen. Eso de ayudar al rival nunca me ha parecido lógico. Pero bueno. Tenemos ahora el siguiente de estos de los gremios, que será Nicola. Nicola, recordad que es el gremio que solo es un solo hombre. Que por coste de dos es un 1-1. De Negromante. Pero tiene una habilidad un tanto curiosa. Puesto que de preludio, si este combatiente tiene cuatro puntos de ataque, agregas un ataque prohibido a tu mano. Y cambia el ataque de este combatiente a uno. ¿Vale? Y dices, pero estás hablando del preludio. ¿Cómo demonios un 1-1 que cuesta dos va a entrar en el juego con cuatro de ataque? Ahí es donde entra en el juego su última voluntad. Agrega un Nicola, su nombre completo, a tu mano. Y aumentas en X el ataque donde X es el ataque que tuviera cuando fue destruido. Su evolución es completa. Por lo tanto, ahí ya tenemos una pequeña pista de cómo funciona. Pero, ¿cómo podemos acelerar todo esto? Pues por ejemplo, con la heraldo del hambre. La cual proporciona ataque a todos los bichos que tengas en mesa. Y cosas por el estilo. Ahí puedes sacar un poquito la sinergia. ¿Y para qué puede ser tan importante hacer todas estas cábalas por un hechizo? Pues vamos a ver cuál es el hechizo. El ataque del prohibido. Por coste 5, inflige 4 puntos de daño a un enemigo. Al que tú quieras. Al que tú quieras. O sea, 4 daños a donde tú quieras. Pero ahí no acaba la cosa. Porque por negromancia 20. Sí, negromancia 20 es una maldita locura. En algunos mazos. Porque hay mazos específicos para conseguir sombras. Infliges 10 puntos de daño en lugar de 4. Aquí es donde ya entran a jugar muchas de las mecánicas que hay ahora mismo en el imitado. Que hay amuletos. Que por entrar un bicho en el juego te da sombras. Tienes al perrito que cuando muere te proporciona una sombra extra. Tienes a los soldados de espartero. Tienes a un bicho que simplemente todos los turnos te generaba sombras. Tienes hasta legendarias que te generan esqueletos. Y todo lo que no te quepa en la mano se convierte en sombras. Había mazos íntegramente dedicados a eso. Así que este es un mazo que tiene capacidades o pensado en ese sentido. Así que en el imitado posiblemente lo lleguemos a ver. En rotación no lo sé. Especialmente porque aún falta mucha perspectiva por ver. A ver cómo se configuran los mazos. Y actualmente los mazos están un poquito flaqueantes en el tema de conservar muchas sombras. Ya que las utilizas o no generas tantas. Porque tenemos lo de los fantasmas y esos no generan sombras. Pero esta es una mecánica bastante interesante. Y que vamos a ver a Nicola posiblemente en el imitado. En rotación ya no lo sé. Pero en el imitado tienen bastantes posibilidades de entrar. Y ahora vamos con Forestal. Setus que es el tercer jefe del gremio este de la justicia y tal y cual. Que si jugáis la campaña sabréis la movida que hay detrás de ese gremio. Tenemos que es por coste 5 un 3 de ataque y 7 de defensa con guardia. O sea un tanque brutal. El cual al final de tu turno agregas una activación del deber a tu mano. Si un combatiente aliado ha sido destruido durante este turno. Estamos hablando de Forestal. Las hadas explotan como tú quieras. Y más aún teniendo en cuenta la carta que hemos visto antes. Que le da el golpe de tal. Por lo tanto son matables absolutamente. Y encima te sale worth it. ¿Qué es este hechizo? Pues el hechizo es por coste 2. Infliges 3 puntos de daño a un combatiente enemigo. Y si ya has jugado 2 o más cartas durante este turno. Eres Forestal. Lo vas a hacer. Te curas de 3. Estamos hablando de que esto es como un Alts Magna. Pero tirando para bien porque cuesta la mitad. Es una mecánica diferente. Habrá que ver cómo funciona. Pero ya os digo. Por coste 5 tienes un bicho con guardia con 7 de culo. Que evoluciona completamente aún encima. Que no es ignorable. Y te genera hechizos. Que encima te hacen daño a la mesa y te van curando. Haciendo que sea más complicado o más molesto jugar incluso contra Forestal. A mí me parece una carta con algunas posibilidades para tener futuro. Y vamos a ver ahora en Imperial. Porque estemos aquí a Redward. El jefe del gremio Asesinos. Que es por coste 2. 1 ataque y 3 defensa. Y emboscada. Pero si lo evolucionas. Agregas un castigo oculto a tu mano. Aparte de tener una evolución completa. ¿Qué es el castigo oculto? Pues por coste 0. Coste 0 en Imperial. Sabéis lo que significa. ¿Verdad? ¿Recordáis las imágenes esas de guerra? De el duelo de cromático. Pues aquí vemos otra carta que se une a la party. Inflija un punto de daño a un enemigo. Líder o combatiente. Y te agrega una asesina a tu mano. La asesina es un combatiente plateado. Bastante cutrillo. Pero que le da la habilidad de invisibilidad a un combatiente. Cuando entra en juego. Siempre y cuando sea comandante. Este es comandante. Tiene emboscada. Es invisible. Si pierde la invisibilidad por cualquier cosa. Se la proporcionarías. Pero lo importante es dárselo a otros comandantes. Que tengas en mesa. O que quieras que estén en mesa. Y puede haber comandantes bastante buenos. Los cuales reciban esta. Como por ejemplo. Puede ser la maga luminosa. Que es una carta que está para ser protegida. Es más. Tú cuando la juegas. Como las evoluciones en comandante son gratuitas. Y ella es comandante. Pues la evolución es a ella. Para que se mantenga viva. Porque mientras ella está en juego. Todas las evoluciones te van a saliridades en comandantes. Esta sería una mecánica para hacer que la maga luminosa permanezca en juego muchísimo más. Haciéndole muy difícil al rival poder limpiarla. Ya que tiene un culo bastante decente. Como para que las áreas no le afecten tan fácilmente. Es una mecánica bastante buena. Que tienen que gastar un punto de evolución en este. Para poder evolucionar. Para conseguir a la luminos magia. Pero ya os digo. Si tienes a la maga luminosa en juego. Lo juegas a él. Evolucionas a este que es comandante. Te saldría gratis en la evolución. Le darías la asesina en tu mano. La jugarías. Y la luminos magia quedaría intacta. Y tendrías dos comandantes como emboscada en juego. Y aparte una asesina que ya ha cumplido su función. En ese sentido es una estrategia bastante sencilla. Y que posiblemente tengamos en alguno de los mazos ahora para eso. Para el limitado en imperial. Que yo los veo bastante bien. En el tema de que vamos a llegar a ver alguno que otro de esos mazos. Y yo creo que por aquí. Ya es el vídeo un poquito largo. Voy a cortar aquí. Y ya en el siguiente vídeo os mostraré otro bloque de cartas. Que ha salido. Ya os digo. Solo os voy a traer vídeos con cartas oficialmente ya anunciadas. Porque si no. Es que se alarga demasiado. Y hay muchas cartas que están traducidas muy rápido y corriendo. Y no me fío del todo de las descripciones. Aunque es bastante sencillo sacarlas. Sabéis que hay veces en las que de un idioma a otro cambia mucho la cosa. Y nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que espero que sea pronto. Sabéis que en la caja de descripción. Tenéis todos mis datos para mis redes sociales. Y os espero contentos vuestros comentarios. Ya sabéis que os contesto todo lo que pueda. Hasta luego. Hasta otra.